MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE En el gameplay de hoy vamos a jugar a ARK, si lo queréis ver no os vayáis Vamos allá Bueno ya estamos en ARK y como podéis ver es un mundo Que ya hemos empezado, he empezado con un amigo Y tengo bastantes cosas, la verdad Da igual, vamos a ver los animales que tenemos Uy, espérate que Que tenemos visita, bueno Eh, hola, como se llama usted Este es mi amigo, se llama Paul Y vamos a ver Eh, hoy teniamos pensado ¿Qué teniamos pensado Paul? ¿Tamiar un T-Rex? Si un Rex. Bueno vamos a enseñar lo que tenemos Tenemos por aquí un Argentavis Es un pájaro que Puedes ponerle mucho metal y no se cansa Bueno, luego también tenemos al Managar que esta chulo porque dispara rayo de hielo Parasaurolopus, un Alosaurio Perri, el Omnitorringo, un pedazo Dragón, es un Weaver de Relámpago, dos Weavers de hielo Vale, a por que vamos Paul? Pues a por A por un Rex. Teniamos pensado ir a por un Rex Yo tengo ya aquí la montura de Rex Pero con que, con que vamos Que, que quieres llevarte hoy Podríamos ir en Weaver si quieres Vale, pues tu pides el de rayo y yo el de fuego El panita Mike, venga va, queremos buscar un Rex de nivel Ciento... cincuenta Ciento treinta y cinco para arriba Podemos hacer una trampa y intentar buggear ahí Al Rex y ya lo dormiremos a flechazos Ah mira, aquí hay dos, que guapo, uno TEC De rex Si, 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 y negro y gris, que guapo tío Lo ves Vale, si, hay que mirar el nivel El TEC es ciento dos, ni nada mal Nada mal, nada mal. A ver, pues el TEC lo podríamos quedar Y el otro es nivel ochenta y cinco Yo también haría al TEC Si, al TEC si, si quieres, si El TEC me está así, mami, voy a hacer la trampa Lo puedes distraer mientras que hago la trampa Vale, bueno, Paul ya viene con su Weaver de nivel doscientos y pico Y ya está, el rayito y tirando Está bastante chulo el TEC, es así como negro, morado Creo que va a ir a recuperar vida Ah mira, pero si hay ahí un Sinoceratops Vale, ya, ya tengo la trampa Vale, eh, ¿por dónde he de entrar? Por aquí, a ver, ¿de dónde? Ahí, ahí, aquí Ven, ven Vale, voy para allá Ve volando, no vayas muy rápido Y tienes que pasar por los pilares estos, ¿sabes? Así, te ha subido por arriba Vale, se ha entretenido con algo, a ver, intento ir yo, ¿vale? Vale Es que tengo miedo de meterle un Bokabix Ya Si quieres te cambia el Weaver, eh Espera, espera, ya, parece que ya me persigue Es que nuestro Weaver de rayo Bueno, el Weaver de rayo de Paul quita ¿Cuánto quitaba? 1500, 1700 Sí, 1500, 1700 por boca No quiero saber cuánto quita el de hielo porque no lo hemos probado, eh O sea, imagínate Vale, ya está, ya me persigue Quita, quita 60 el Rex Sí No, no quita mucha vida, es más Puedes, puedes ir caminando Vale, en teoría, eh, pasaría el Rex Vale, bien, bien Eh Ojo Ojo Ya estaría Claro que sí Ahora vamos a dormirlo a flechazos A ver, podéis pensar que esto es un poco cruel La verdad es que es cruel Encerrar a una bestia y darle ahí Pero... No lo vamos a llevar para casita, ¿no? Cuidado no te acerques mucho que como te meto un bocado No sé cuánto quitará, eh Escalada 30, creo 30 Sí, es que tenemos la armadura, ¿sabes? Ostras, es verdad Llevamos armadura y todo Cuidado porque hay un velociraptor, eh Como venga el velociraptor Tranqui, tranqui Estamos llenándolo a flechazos, eh Oye, pues hemos tenido suerte, eh Vale, ya está, está como lleno, ya está Ah, vale Vale No sé cuántas flechas hemos tirado Bueno, le doy en la cola Le hemos tirado unas cuantas Ahora mismo está como escapando de nosotros Cuando está a punto de dormirse Normalmente huyen los animales Entonces Si huye es algo bueno Vamos a ver ¿Tú tienes carne? Eh, no, si quieres voy a matar alguna cosita así Y no es de buena carne Vale, voy a mirar en el panamei Creo que tiene el panamei comida, eh Sí, tiene... Tiene... Bueno, tiene cordero, creo No, vale, tiene prime Vale, pues Métele y si quieres vamos ahora a buscar más Porque si no... Sí, no sé, eh Le queda bastante para caducar Da igual, ves a buscar por si acaso Es que tengo miedo de que te teletransporte Es verdad Vale Bueno, cuando... Tú duermes un... Un animal Un... Bueno, cuando quieres domesticar algo Lo tienes que dormir Y luego le vas poniendo carne Mientras duerme Va comiendo Y luego ya se te va a domesticar Y te lo puedes llevar para casa Y te le puedes poner montura Y te lo llevas Y depende de la carne que le pongas Se va a domesticar antes O después Si está a punto de despertarse o algo Le ponemos narcóticos y ya está Está guapo, eh Es muy bonito el tío Míralo, así como... El morro y eso, plata Y lo demás, azul ¿Qué nombre le podemos poner? Fibra de carbono Fibra de carbono Es buena, eh O sea, es buen nombre Yo, mira Yo si hubiese sido rojo Le hubiese puesto Iron Man En vez de azul Rojo, Iron Man Nombre... Buen nombre Pues sí, fibra... Fibra de carbono es buen nombre, eh Mira, tiene aquí fibra de carbono Espérate, no Que venga por nosotros, vale Ostras Ya la hemos liado, eh A ver Cuarenta y tres Ah, no va Eh No ha bajado nada No, no ha bajado casi nada Ni los niveles, ni nada Cuando tú pegas a un animal Mientras se duerme Mientras lo domesticas La efectividad de domarlo Y los niveles esos que veis ahí Bajan Eh... Yo le he pegado sin querer un puñetazo antes En la cola Porque estaba quitando los árboles estos Y no sé cuánto hubiese subido, eh No sé Claro, y esto te da un bonus de niveles de más Claro O sea, ahora mismo subirá Cuarenta y tres niveles Más los que tiene Y si ahora ha venido el de esto Y le ha metido un bocado No sé Es que... La efectividad baja Pero... No, pero se domestica sí o sí Mira... Mira lo que tiene conciencia y todo Ciento cuarenta y cinco nivel Será nivel ciento cuarenta y cinco Si sigue así Ni tan mal Sí, está muy bien Ciento cuarenta y cinco está bien Bueno, y a ti... ¿A ti te gustaría que después de domarlo Vayamos a luchar contra otro Rex? Este contra otro Estaría guapo, ¿no? Yo lo... Yo lo veo Venga Yo... ¡Esa es! ¡Ya lo tenemos! ¡Oh, yeah! ¡Rex Tech! Está bastante chulo Le vamos a equipar silla de montar Mientras Paul le pone el nombre Que nombre... Fibra de carbono, ¿no? Sí, voy a mirar que no supere los caracteres Es verdad que solo podemos poner quince caracteres Qué bonito es, eh Es muy bonito ¿Lo has puesto ya? Sí, ya está Fibra de carbono Está bien Con la Criopod Mmm... Espérate Vamos a luchar con otro Rex Pues entonces metemos en la Criopod a otro, ¿no? Bueno, la Criopod, no sé si lo sabéis, es como la Pokeball esta Tengo... Tengo aquí que esto... Es una Pokeball, literalmente Puedo guardar a los bichos aquí dentro ¿Cuál me llevo? Eh... El Panamai, pues si las cosas se ponen feas, pues... Claro, claro Me aparece un Giganoto aquí De nivel doscientos Espérame, sí a mí Hacemos que te siga a ti Ya está Vale Le he dicho que me deje de seguir Vale, y ya está ya A ver, voy a ver sus estadísticas De daño tiene... Vale, doscientos setenta y cuatro con cinco Está bien Vamos por las montañas Que normalmente hay más cosas Ya veo mi primera presa Un Velociraptor Doscientos Quita, está bien Seiscientos Espérate que si me atacan por la espalda Ya no puedo hacer nada Vale, eh Se cansa muy rápido, eh Sí, el Rex, sí, sí Los Rexes se cansan muy rápido Hay que tener cuidado con eso Vamos a subir ahí arriba Vale, yo creo que... Espera, voy a mirarse ahí por aquí algún Rex Sí Aquí había un montón de Rexes, ¿no? Antes Sí, pero... A ver, creo que es en la otra zona Pero a ver... Que no me extrañaría que aquí he echado uno Tampoco ¡Ah, mira! Aquí hay un Rex Espérate, nos lo hacemos rápido Bueno, se está peleando con los... Con los brontosaurios Vamos a hacernos a los brontosaurios estos O el diplodocus o lo que sea este Este pa' fuera Vale, el Rex me ha gritado Quiere pelea, eh Quito ahora 500 Le subió un poco el ataque Espérate, me atacan entre ocho Me hacen aquí un bukake Cuidado, ahora, ahora Le voy a gritar que sepa quién manda Ven, ven, ven pa' acá, ven Míralo cómo se va Tiene miedo Ven pa' acá, toma 500 Bueno, 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 bueno Está tiritando Es muy bonito este, eh Si quieres lo hacemos ¿Lo tomamos o qué? Nah, es broma, es broma Muy poco a nivel Es nivel muy bajo, creo Sí, nivel 55 Ya está Este Rex está bastante chulo Míralo, mira lo que bonito es Ahí con la... Con el volcán de fondo A ver si pillamos una de... Bueno, ha hecho sus necesidades aquí en medio Después de eliminar a un Rex Vamos a por un Weaver, ¿no? Ah, vale, sí, sí Un Rex blanco Espérate, espérate, espérate Porque a lo mejor eso nos renta, eh Mira el nivel Dos Rexes Dos Rexes, Miquel Nivel 20 y nivel 45 Voy pa' allá Mejor un Weaver Sí, sí, sí Es que un Weaver será más épico, ¿no? ¿No crees? Tú, mira, me hago a esos ¡Oh! Aquí un aerosaurio Ya está Rápido Qué bonito es el blanco, eh Ostras, es muy bonito aquí en el volcán Vale, tengo una idea ¿Me hago yo a esos dos Rexes y tú me vas trayendo un Weaver? Eh, venga, va Sí, sí Yo lo veo Vamos a por ellos, va Voy a meter así un grito ¿Van a venir o no? Se van, creo, ¿no? Espérate Uy, se me ha teletransportado Venga, que vengan aquí los Rexes ¿Dónde están? Ahí hay uno, el naranja Y esta, mira Esta grieta es donde están los Weavers Y los huevos de Weaver Voy a gritarle yo también Que venga, que venga No, no ataques por atrás Que si no, no puedo moverme Cuidado que no me caiga Que, creo que hay huevos de Weaver, eh, allí Espérate ¿Este Rex se cae? No, vale Pues voy a por el otro Pues no puedo porque me estoy cansando Cuidado Espérate, como me elimine un Rex Que no puedo maniobrar Ayuda, ayuda Ahora, ahora, ahora Vale, que vengan, que vengan Ahora sí, no Ah, ah Ahora me toca a mí 500 Buah, quito un montón, eh, ahora Le he subido bastante el nivel Se nota, se nota el nivel Bueno, nivel 45 era este Ah, bueno Nivel Voy a por el, voy a por el Bueno, es nivel muy bajo Si no lo tameábamos Era como el negro Oloh, que guapo hubiese sido Tamear al negro y al blanco Venga, ya está Nivel 20 Es muy bajo Bueno, tengo para subir 17 niveles Eh Aquí habías estado algún huevo Eh, he visto un, hay un nido, ¿no? Ahí Es de fuego, lo pillo Píllalo y nos vamos Vale, y traigo uno y lo matas Yo creo que es, no, no sé, no sé Pilla el huevo y nos vamos Vemos a Paul que está en su misión Robar el huevo, ¿qué nivel es? ¿Lo tienes? Nivel 20 Nivel 20, bueno, está bien De fuego, nivel 20 está bien Es bastante difícil que te toquen niveles altos Y no viene ningún Weaver Acabamos de robar un huevo y no viene nadie Bueno, pues vámonos Vamos a incubarlo Bueno, amigos Hasta aquí el gameplay de hoy de Ark ¿Qué os ha agradecido? Hemos jugado con nuestro amigo Paul Hemos tameado un Rex, ¿eh? Que está bastante bonito También nos hemos eliminado a 3 o a 4 Rexes Y acabamos de robar un huevo Esto es impresionante Y no ha venido ningún Weaver Así que si queréis otro gameplay como este No olvidéis darle al link al me gusta y a compartir Adiós 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 Adiós